¿Quién iba a decir que aquí en el campo, en el medio de este campo hay gente con celular? ¿Quién iba a decir eso? Suez, la revolución. Más de 600 mil médicos. Presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Teban Lazo. ¿Por qué los campesinos tienen celular? Bueno, porque la revolución fue la que los inventó. De lo contrario, nadie tuviera celular en Cuba. Fíjate los números, 600 mil médicos en todo el mundo. Y tú tienes 11 millones de habitantes. Tú vas a tener 600 mil médicos graduando 40 o 50 mil médicos al año, por supuesto que puedes haber logrado graduar 600 mil médicos. Pero no porque la revolución sea tan grandiosa ni tan espectacular, sino porque se han comido 66 años de historia de Cuba. Mucha gente que no tienen otra información que la televisión cubana y los conflictos castristas. Entonces cuando oyen eso dicen, wow, ya no tenemos analfabetos. Todos los niños se vacunan. Eso pasa en todo el mundo, señores. Cuba no tiene más desarrollo que República Dominicana y en Dominicana no tuvieron que hacer ninguna revolución.